Las mariposas de San Geroni Erase una vez, por el camino de San Geroni, una familia unida de mariposas. La limonera, la cleopatra, la reina separada y las bellísimas celestrinas. Aquellas mariposetas pequeñas de color azul como el cielo, claro y limpio. Pasaban mucho tiempo juntas, disfrutando día a día del buen tiempo, del maravilloso paisaje y del bosque lleno de flores de muchas variedades de colores. Por el camino se notaba desde lejos el perfume de las flores. Las mariposas volaban, alegres, de flor en flor para sentir este intenso perfume. Un día, unos excursionistas pasaban por este camino de las mariposas. Y uno de ellos tiró al suelo, sin darse cuenta, una cerilla. La limonera lo vio, cogió una gota de agua del rocío de la montaña y la llevó hasta la cerilla para apagarla. Pero cuando lanzó la gota de agua, una llama de la cerilla le alcanzó un pie y se quedó parada y sin respiro. La mariposa cleopatra se dio cuenta de lo sucedido y enseguida vino a ayudarla. Con sus grandes alas cogió muchas gotas de agua fría del rocío para calmar la quemadura de su amiguita limonera. Las otras mariposas trajeron hojas limpias y húmedas para cubrir el pie de la pequeña limonera. La limonera sonrió y les dio las gracias por su ayuda. Las mariposas se levantaron juntas y volaron, perdiéndose por el camino de San Gerón. Con la alegría de haber salvado el hermoso bosque.